Y la primera es la ausencia avergonzante del gobierno de Sánchez. Nadie en el Banco Azul. Nadie es poniendo al Senado las razones de la mayor traición que cabe hacerle a un país. Pedro Sánchez prometió que no habría amnistía antes de las elecciones y promete hoy amnistía para ganar siete votos. Pero no da la cara. Nadie del gobierno da la cara. El presidente de la Generalidad de Cataluña ha venido al Senado porque le convenía en clave interna para reforzar su partido frente a Puigdemont. Pero el señor Aragones se ha permitido acusar al Partido Popular de utilizar el Senado y luego se ha marchado sin escucharnos a sus homólogos. Este ha sido hoy el portavoz del grupo socialista y de Sánchez, de cuyo primer socio de investidura ya sabemos que firmaba órdenes de secuestro. España ya no tolera más indignidad. Pedro Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a la corona y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el nombre de España en el mundo, la igualdad de todos ante la ley, nuestra dignidad y la verdad misma. Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona. Quiere que España pida perdón a cambio de su investidura. Por eso Sánchez necesita silencio, negociar a escondidas, sin debate público, sin preguntas de periodistas, sin protestas en las calles, sin opiniones críticas en los medios de comunicación. Bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes están en este momento viéndonos, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto el espectáculo dantesco que hoy se ha producido en el Senado. Un presidente de la Generalitat que viene a humillar a España. Un presidente del gobierno escondido como una rata y todo el gobierno detrás de él. Viene al Senado español, habla y se va. Con una falta de respeto brutal a todos los españoles. Pero, claro, ¿qué se va a esperar de un presidente que representa a los golpistas? De un presidente, amigos, que directamente ha venido a reírse de todos nosotros. Vamos a escucharle, amigos, porque lo que ha dicho Pere Aragonés es de traca. Ojo, que la amnistía no es el final. El final es un referéndum de independencia. Por lo tanto, el pacto de Sánchez cada día sube más. Ya lo dice el Pera. Que no es el final la amnistía, sino el referéndum y la independencia. Vamos a escucharle. La amnistía no es un punto final. La amnistía es el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino. Que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político. Que vote sobre la independencia. Pues ahí lo tenemos. O sea, lo que está diciendo directamente. Después de que le pidamos perdón por haber dado un golpe de Estado, que va a dar otro golpe de Estado. Y mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español, y Sánchez la cabeza, tragando día sí y día también. Bien, entonces amigos, ¿cómo va la cosa? Pues la cosa va muy fácil. La cosa es que estos señores ya tienen todo apañado por un lado, para poder decir sí a la amnistía. Pero ojo, que se le puede ir complicando todo, en el sentido de que los independentistas quieren todavía más. A ver a Sánchez, tan deseoso de llegar al poder a cualquier precio, pues esos han ido subiendo el precio. Y el precio cada vez es más grande. Y lo que le hace a Sánchez complicarle esa investidura. Pero ojo, que el sátrapa es capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, seguimos con la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Una guerra donde la gente de bien está apoyando la respuesta de Israel ante el ataque de los terroristas. Pero luego están esos comunistas de tercera que se han puesto al lado de los terroristas de Hamas. Como siempre hacen, la verdad. Porque el terrorismo y el comunismo siempre van de la mano. Si no que se lo digan a la ETA, que eran comunistas, y por cierto, socios preferentes, el partido del barzo político de la ETA, socios preferentes del señor Sánchez. Pero en el Parlamento de Madrid hemos visto ya a una Mónica García, a la MEMA, directamente histérica, incluso insultando a la señora Ayuso de una forma miserable. Y su portavoz, el portavoz de su madre, diciendo que el Partido Popular y Vox son los partidos del genocidio. Es curioso esto del genocidio. Pero es que no saben decir otra cosa. Genocidio, genocidio. Ellas y ellos, palestinos y palestinas, y genocidio. De ahí el comunista no sale. Porque lo único que intentan, amigos, es llevar cualquier cosa a lo máximo. Pero que me expliquen si ha habido un genocidio en Gaza. Cuando la población ha pasado de 600.000 personas a 2 millones en los últimos años. Ha habido genocidio. Pues no, MEMA, no. Pero vamos a escucharlo. Yo he estado yo, personalmente, en Kibbut, viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volían a sus pueblos tenían que callar por miedo a jamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el holocausto en esta asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes, que es más, no le voy a hacer un mes porque no voy a ser tan cruel. Váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de jamás. Póngase usted también de Marte, de las democracias liberales. No vamos a permitir ni una vez que nadie, y muy especialmente la presidenta que se supone que representa a todos los madrileños y madrileñas, ponga en duda el honor de nuestro grupo parlamentario. Grupo parlamentario que desde el primer momento ha condenado todas las víctimas que están ocurriendo tanto por culpa de jamás como por culpa del ejército israelí. Todas, absolutamente todas. Silencio, señorías, por favor. Dejen hablar al diputado de su propio grupo de verdad. Todas. Es súper gracioso que estemos hablando. Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados cada 15 minutos en suelo palestino y en suelo israelí, hay diputados de ahí que ponen corazoncitos, hacen risas y, desde luego, no tienen ni una condena ante el gran charco de sangre en el que están convirtiendo Palestina. Ni un solo minuto de condena. El honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Pues amigos, aquí tenemos a los comunistas en grado sumo, diciendo que si están del lado del genocidio. Bueno, para empezar, Israel no está convirtiendo en ningún genocidio. Esto es muy típico en el lenguaje procomunista. Llamar a todo aquel con el que está en contra cuando se defiende que comete un genocidio. Ya lo hemos visto en muchas cosas. Si hay un genocidio, lo voy a repetir, lo está cometiendo el Partido Comunista chino, con los sigures en China. A ver, sacando manteca, repite conmigo. Quien comite, está cometiendo un genocidio contra los musulmanes, son los comunistas chinos, que son mis amos, contra los sigures, que son de religión musulmana, en China. Un millón doscientos mil asesinados según los datos de los últimos diez años. Hay datos que incluso hablan de tres millones. Y no he visto ningún país, ningún país musulmán que se manifieste contra China, ni asalten la embajada de China, ni quemen restaurantes chinos. No lo he visto, no lo he visto. Pero estos, estos amigos, ¿saben por qué apoyan a jamás y la causa de jamás? Porque jamás y ellos son la barbarie. Jamás y ellos representan o quieren acabar con Israel. Israel no hay que defenderla porque sí. Israel es la vanguardia de resistencia del occidente. Si cae Israel, amigos, lo siguiente que va a caer es Europa. Porque esta gente, tanto comunistas como de jamás, quieren acabar con los derechos humanos y con el occidente y con la civilización occidental. Por eso hay que ir a por estos comunistas. Porque se sabe muy bien cuál es su mensaje, su demagogia. Que si matan a los niños, pero si a ti nunca tan preocupados niños, ni de Gaza, ni de nadie. Lo único que te preocupan son los terroristas de jamás. Y hay que recordarlo. En Gaza, si mueren niños, es porque Gaza está gobernada por una organización terrorista que ha hecho una agresión a Israel. Y Israel se está defendiendo de esos terroristas. Y son los terroristas los que ponen a los niños y a las mujeres como escudos humanos. Y esta es la situación. Y hay que hablar así a los comunistas. Hoy monederos, llamándolos asesinos, genocidia, por el ataque del hospital. Pero si no ha habido ningún ataque, si se ha demostrado que han sido ellos mismos. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Y no hay que dar cobertura. Ninguna cobertura a los que defienden a los terroristas. A los que defienden la destrucción de Occidente. No hay que darle ni un paso atrás, amigos. Occidente está en peligro. Y os guste, o no os guste Israel, Israel es la vanguardia de la defensa de Occidente. Y hay que estar con las democracias. Y hay que estar contra los terroristas y contra los partidos políticos que quieren destruir nuestra democracia. Y hoy, amigos, como siempre les digo, tendremos un programa muy especial. Porque vamos a hablar, atención, de lo que está pasando también en Melilla. Ojo, que Melilla en estos instantes. Hay más población musulmán que cristiana. Y hay muy poca policía y muy pocos militares por el miedo que tiene Sánchez a Marruecos. Y atención, que Mohamed esto lo puede aprovechar para lanzar a sus hordas. Ya ha lanzado contra las sinagogas israelistas. Pero esto puede ser un movimiento, amigos, que arrase Europa. Porque la quinta columna ya está integrada. Atención. Y encima, no solo tenemos una quinta columna, sino partidos que están deseando el Agipro para reventar nuestras democracias. Y lo peor de todo, que tenemos un gobierno, amigos, que quiere directamente reventar nuestras democracias. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Fran Trejo. También estará nuestro querido José Carlos. Junto a Juan Trejo, el señor Trejo. El señor Adanero, que también estará con nosotros para darnos su opinión. Al que hay que sumar a don Roberto Centeno. El señor Perdiguero para hablarnos de las medidas de seguridad que en estos momentos se va a meter el gobierno de España. Y además, amigos, hoy, como siempre les digo, es un programa muy especial. Porque la situación de un peligro, de un atentado terrorista, está subiendo por momentos. Es cierto que no estamos en nivel 5, explícitamente. Pero sí es cierto que se han subido el nivel 4 a máximos. Que se han suspendido vacaciones de policía. Y que ya ha habido algún ataque que otro diciendo que alá es grande en Cataluña, con muertos incluidos, que aquí nadie dice nada. Dicen que está loco. Pero bueno, es un loco que ha matado a una persona diciendo que alá es grande. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia, de Sevilla y de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfono móvil, en tablet, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi o Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen por esa red. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al teléfono que sale en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, porque atención amigos, atención amigos a lo que está pasando en esta investidura de Sánchez. La investidura de Sánchez cada vez va a peor. Eso es lo que nos dicen fuentes cercanas al presidente. Y además, todo esto se le puede empeorar a partir del día 24. ¿Qué le parece? Vamos muchos días hablando y cosas que van a peor de Sánchez. Yo, de momento, apuesto de que Sánchez tiene más posibilidades que menos. Pero ojo, que hay que analizando, que cada día la cosa le va peor. Y el día 24 de octubre le va a ir todavía peor a Pedro Sánchez. Y vamos a explicar por qué nadie se da cuenta de lo que supone esta guerra entre Israel y Hamas. Ojo, que Sánchez tiene en el gobierno, o tiene que contar para ser investido, con cinco diputados de Podemos. Y Podemos exige romper directamente relaciones con Israel, además de denunciar a su presidente la Corte Penal Internacional. A eso hay que sumarle que Sumar, que es su socio principal, ha dicho que para que haya investidura, tiene que haber un reconocimiento desde España del Estado palestino. Otra carga de profundidad. Pero ojo, que aquí el más importante para que Sánchez sea investido es Jun. Y todos hay que recordar que cuando el señor Puigdemont declaró la independencia de Cataluña el 1 de octubre, pensaban, pensaban que desde Israel iban a reconocer a la nueva República Catalana. O sea, Jun y sus vínculos con Israel son muy grandes. Hasta el punto que esos vínculos, pues, les llevaban a pensar que el primer país que iba a reconocer a la República Catalana era Israel. Entonces, todos nos preguntamos, señor Sánchez, ¿cómo va a conjugar usted todo esto? Cuando lo que se quiere es, se está diciendo que Israel es un genocida desde el propio gobierno que va a apoyar a Jun. Cuando tiene grandes lazos con Israel. Desde Sumar, que dice que va a hacer, hay que reconocer al Estado de Palestina. Todo esto cada día se le complica. Pero además, hay que sumar una cosa más, que Esquerra Republicana es íntimo, amigos, de los señores que leen el Corán. Y un último matiz para seguir diciendo que a Sánchez cada día se le pone la embestidura más cara y peor. ¿Qué va a pasar el 24 de octubre? ¿Qué va a pasar, amigos, el 24 de octubre? Atención, que el 24 de octubre Europa le seguirá dando largas a este sacamantecas con el tema de que el catalán sea un idioma oficial. Porque Europa no va a admitir ningún otro idioma que no sea oficial en el país entero. Si el catalán fuera oficial en el resto de España, pues, seguramente que lo admitirían. Pero Europa no quiere hacer eso, porque no quiere hacer una torre de Babel empezando por Cataluña. Por lo tanto, amigos, ¿puede algo empeorar más para Pedro Sánchez? Sí, y va a empeorar. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad no consiste en ser comunista, sino luchar contra el comunismo. Pues, amigos, vamos a continuar porque hemos visto, ya hemos adelantado un poco el espectáculo dantesco de señor Pera Aragonés, su mala educación y luego, sobre todo, cómo el gobierno de Sánchez se ha escondido como los topillos en agujeros y todo su gobierno a la par. Una falta de respeto al Senado, una falta de respeto a la nación increíble. Vamos a escuchar lo que decía el señor Aragonés, que decía directamente que en Cataluña se tiene que votar un referéndum. Vamos a escucharlo de nuevo. El señor Pera Aragonés ha proclamado este jueves en el Senado que la amnistía para los encausados por el procés es un punto de partida imprescindible de un camino que tiene como destino la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, que se ha mostrado convencido de que se acabará celebrando. Así lo ha asegurado durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, auspiciada por el Partido Popular en la Cámara Alta. La amnistía es un pas imprescindible, un punto de partida, que ha de continuar la feina feta en los últimos años para portar soluciones allá donde otros ya han posado repressión, bloqueo y manca de diálogo. Aragonés, que ha sido el primer presidente autonómico en intervenir tras reunirse con senadores de Esquerra Republicana, Junts y el PSC, tras su intervención se ha ido sin escuchar a los demás y ha recalcado que la amnistía es imprescindible para acabar con la causa general contra el independentismo, para continuar con el trabajo realizado en los últimos años y para reconocer la existencia de un conflicto político que se va a resolver a través del diálogo y la negociación y con un punto final que es el referéndum. L'amnistía no es un punto y final, ha de ser el punto de partida, el punto de partida d'un camí que té un destí, que la ciudadanía de Cataluña voti en un referéndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independencia. En este contexto ha hecho hincapié en que los acuerdos que salgan de esta negociación deberán ser votados por la ciudadanía de Cataluña, como acordó en su momento la Generalitat con el gobierno de Pedro Sánchez. Es increíble, la verdad que el catalán del señor Aragonés, vamos, no sé de dónde ha sacado, porque es que se entiende perfectamente, si esto es catalán, que venga Dios y lo vea, no lo oiga. Es que no sabe ni hablar el catalán y está aquí reivindicando el catalán. Tenemos al otro lado de Sky al señor Adanero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina del espectáculo dantesco que hemos visto hoy con el señor Aragonés en el Senado? Pues más o menos diciendo que la amnistía sí, pero que lo que quieren es la independencia y es donde quieren llegar. Que Sánchez se prepare. Bueno, lo primero que hay que decir es la mala educación que ha tenido. Que eso de voy a un sitio, yo hablo y luego me voy y no escucha a los demás. Ya pone de manifiesto cómo es la persona. Pero bueno, Aragonés hoy ha ido al Senado para buscar su minuto de gloria. Es decir, el problema que tiene Aragonés es que no pinta nada. O sea, Aragonés ya tiene los votos entregados al Partido Socialista, a Sánchez, y no pinta nada. Y sabe que el que decide es Junts, el que decide es Puigdemont. Y esa guerra de celos que tiene con Puigdemont, pues la hace ir al Senado para que hoy todo el mundo hablemos de él. En todos los medios se hable de Aragonés, etcétera. A ver si le quita un poquito de protagonismo a Puigdemont. Pero el que va a decidir si Sánchez es presidente o no, no es Sánchez ni es Aragonés. Es Puigdemont. Y por lo tanto Aragonés, pues bueno, está bien que le hagamos caso, pero la verdad es que no pinta nada en todo este tema. Un Aragonés que directamente, como bien ha dicho usted, ha dado su discurso, se ha machado, demostrando qué tipo de persona es. Y sobre todo un Pedro Sánchez que no ha estado en esa sesión del Senado y nadie de su gobierno. Y no sé de eso. Es que es alucinante lo que está haciendo el Partido Socialista. Para empezar, el Congreso en este momento está secuestrado por la presidenta del Congreso, pero por Sánchez. Estamos, es decir, no hay una actividad normalizada porque está esperando a que Sánchez le dé instrucciones de cuándo tenga que hacer la investidura. Es que es todo así. Al Senado ni se molestan en ir porque dicen que ellos no quieren hablar de ese tema. Pero a ver, si estás negociando una amnistía para ser presidente del gobierno de España, evidentemente claro que tienes que hablar de ese tema. Tendremos que saber el conjunto de los españoles por cuánto nos estás vendiendo a esta gente. Es que es todo, pero es todo lo que rodea a Sánchez. Hoy veíamos algo lamentable como ha sido la entrevista a la candidata, a la que era candidata, a la portavoz del Partido Socialista de Madrid, diciendo que gracias a Bildu se mejoraría a los españoles. Pero es que es un insulto, es que es todo el día así. Es que no tiene vergüenza para nada ya. Un segundo, precisamente, y vamos a hablar de este tema, de que Maroto defiende la relación con Bildu. Dice que con ellos nos ponemos de acuerdo en mejorar la vida de los españoles. Ahí tenemos la noticia. Pero Ayuso ha respondido a Maroto y dice que no ha aportado nada a la democracia. Vamos a ver el vídeo. La gente que estamos dando al mundo no es la mejor, porque aquellas personas que quieren emprender y traer aquí sus proyectos, lo último que quieren es ver cómo modificamos las leyes conforme a delincuentes o cómo le damos la mano a gente que cada día conocemos un nuevo secuestro. Dígaselo también a su compañera en el Ayuntamiento. Bildu no ha aportado nada a la democracia española, créanme. Mire que conozco a la señora Maroto y me cae muy bien, pero ha metido la pata, yo creo, de forma brutal. Y además es que, ¿cómo se puede decir que una banda de asesinos que ha destruido la vida a miles y miles de españoles, que han impuesto el terror y que ha secuestrado una región como las Vascongadas, decir que hace cosas buenas por los españoles? Es que es una auténtica insulto a la inteligencia. Pero no es que no ha metido la pata. El problema es que eso es el mensaje que tiene que lanzar ahora el Partido Socialista. Y obedecen todos como sin tener ningún criterio. O sea, pero ahora de repente, ahora les dicen al Partido Socialista, a todos los miembros del Partido Socialista, ahora cada vez que los entrevisten, decir que Bildu ayuda a eso, que gracias a Bildu los españoles están mejor y tal. Y todos repiten. Pero hombre, pero habrá que plantarse. Pero ¿cómo puedes? Es que es tal barbaridad. Es que es un insulto. Primero, a todas las familias de las más, de las casi 900 personas, deslizadas por la banda terrorista ETA. Desde luego, a todos los que siguen vivos, pero que han sufrido, a los que se han tenido que desplazar, secuestrados, etc. Y justo el mismo día que tenemos en la portada del periódico que la entrevista, en este caso en El Mundo, diciendo que Otegi, pues el tema de los secuestros, que decía que había que matar si era necesario, etc. Dices que eso se ha contribuido que los españoles estén mejor. Es que no tienen vergüenza para nada. Yo creo que estamos llegando a unos límites que siempre decimos, este límite no lo pasará, pero están pasando todos y todo, y todo, y todo, y todo, y todo es para que Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa. Que es absolutamente vergonzante todo esto. Señor Adanero, ya que ha sacado el tema, ¿por qué cree usted que Sánchez todavía no ha puesto una fecha para la investidura? ¿Cree que lo que creía que tenía todo atado y bien atado parece que no lo tiene así? No, no, yo, yo, o sea, a ver, si fuera por Sánchez, él es capaz de dar todo lo que, pero es verdad que como todos tenemos acreditado que es un mentiroso y que no cumple nada, pues se ha encontrado en este caso una persona como Pulsdemont que quiere garantías. O sea, le dice, sí, tú me prometes las cosas, pero ya he visto que eres un mentiroso, entonces quiere las garantías, y como esas garantías todavía no se las ha dado, no puede poner la fecha de investidura, y por eso no habla nada, por eso ha ordenado a todos sus diputados, senadores, que no hablen de la amnistía, etcétera, etcétera. Y Pulsdemont lo que quiere es que Sánchez, si firma en un acuerdo, lo cumpla. Lo que pasa que a estas alturas de la película, pretender que Sánchez va a cumplir lo que firme o lo que te diga, pues bueno, yo creo que hay que ser bastante inocente para pensar que va a cumplir con lo que diga, ¿no? Porque Sánchez, al final, yo creo que si algo ha demostrado es que ha mentido a todo el mundo, para empezar, a conjunto los españoles, cuando antes de, justo los dos días antes de las elecciones, dijo que la amnistía no cabía y que era inconstitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Un atentico escándalo. Señor Alad Nero, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo y reciba un gran abrazo. Igualmente, adiós. Hasta pronto. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar presentando a nuestro invitado, al señor José Carlos de los Riscos. Buenas noches, don José Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, lo primero de todo, las palabras de la señora Maroto. Decir que Bildu ha mejorado la vida de los españoles, pues yo creo que tendría que mirar a los ojos a todos los familiares que han perdido a alguna persona asesinada y que se lo diga a la cara, ¿no? Porque tienen que estar los muertos revolviéndose. Desde que está Sánchez y Zapatero, los muertos de las tumbas asesinadas por estas se tienen que estar revolviendo directamente. Sí, sí, son unas palabras, yo creo que más allá de las desafortunadas, es que están en un proceso de que aquí vale todo, que se hay que blanquear de cualquier forma a Bildu, y es un grave error, porque Bildu ha sido derrotada, hay que dejar claro que Bildueta ha sido derrotados, y no se puede admitir que esta banda de asesinos... Bueno, los que han sido derrotados, entre comillas, porque ahora tienen más poder que nunca, y consiguen las cosas sin matar. Bueno, porque hay más condiciones en el gobierno de España, ¿qué se lo iba a decir? Porque desafortunadamente dos organizaciones se han dedicado a blanquearles. O sea, por un lado desde aquí, desde Madrid, y por otro lado desde Ajurionea. Y entonces no se puede blanquear a todos aquellos que han estado alentando y fomentando la violencia. Y es un grave error, sobre todo porque fueron los que rompieron la convivencia en el País Vasco. Ellos fueron los que expulsaron a gente de Euskadi. Fueron los que expulsaron... O sea, aquel gobernador civil que se tuvo que marchar a Chile y al regresar le asesinaron. Es que nos hemos olvidado de todas estas cosas. Y esto es recientemente, o sea, desde hace muy poquitos años. No se puede admitir. Y cuando... Hay palabras, yo ya no diría que desafortunadas. Alguien se lo tiene que hacer mirar y efectivamente tiene que ir, por ejemplo, a la sede de Portugalete, o sea, donde se hizo un atentado, donde murieron dos socialistas, y que le diga a esos familiares, compañeros suyos de Maroto, que le diga a la cara, oiga, que estos son buenos ahora. Oiga, eso no es posible. No es posible porque seguramente la señora Maroto nunca ha estado en el País Vasco teniendo que estar acompañada por escoltas privadas de toda libertad. Porque la sensación de tener detrás de esos escoltas cuando tú quieres pasear para ir simplemente a pasear por el campo, es una situación de agobio tremenda. Pues vamos a continuar, amigos, porque el agobio tremendo que tenemos todos los españoles es tener en el Tribunal Constitucional a un tal Conde Pumpido. El señor que juró la Constitución, defender la Constitución, es el que la va directamente a navajear, a cuchillar, a pervertir, a prostituir, a destruirla, a reformarla por la puerta de atrás, aprobando esa ley de amnistía. Y decía todavía Zapatero que, claro, la amnistía la dirá el Tribunal Constitucional si es constitucional o no. No, hombre, Zapatero, es que no somos imbéciles. O sea, Conde Pumpido no está en condiciones ni éticas ni morales de decidir nada. Y cualquier jurista cuando ha dado de frente sabe que la amnistía no entra en nuestra Constitución. Pero aquí ya estamos jugando a ese juego que hacen esta gente, como decía el señor de los Riscos, a blanquear, vamos a blanquear, que vaya calando la gente. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, Conde Pumpido se niega a apartarse de la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre en el Tribunal Constitucional. En la actualidad, Conde Pumpido incurre en dos causas de abstención para estudiar en el Tribunal Constitucional la ley de amnistía. En primer lugar, porque está participando en los trabajos preparatorios para diseñarla. En segundo lugar, porque ya debía abstenerse previamente en todas las causas que lleguen al Tribunal Constitucional relacionadas con el 1 de octubre. Todo ello después de que desvelase una intervención suya en el Congreso de Diputados en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de desedición o malversación cometidos por los golpistas. Dicha intervención le obligó a retirarse de los recursos relacionados con el golpe que se presentaron al Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas consultadas afirman que Conde Pumpido ya ha transmitido a algunos magistrados de bloques de la izquierda del Tribunal de Garantías su intención de no abstenerse cuando la eventual ley de amnistía de Pedro Sánchez sea recurrida ante el Constitucional. Las mismas fuentes consultadas sostienen que el presidente del TC fundamenta su decisión de no apartarse en que la ley de amnistía no tiene relación con la causa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que instruyó el Supremo y que fue recurrida por los golpistas ante el propio Constitucional. Pero bueno, eso ya es el colmo de los colmos. Es que nos toman como si fuéramos los tontos del pueblo. O sea, ¿cómo que no tiene que ver la amnistía con el golpe de Estado de 1 de octubre? Si precisamente estás haciendo una ley de amnistía para perdonar los delitos de todos aquellos que iban en el golpe de Estado. Yo no sé dónde está la oposición. Porque tendrían que estar montando un escándalo en Europa de proporciones estratosféricas. Con un tipo como Conde Pumpido, amigos, el Estado de Derecho desaparece. El Estado de Derecho desaparece. Y las instituciones directamente las pervientes. Por lo tanto, con una persona así, tendrían que estar. Día sí, y día también en el Parlamento Europeo. En todos los sitios que pudieran, denunciando a Pumpido y su actitud. Pero aquí los únicos que están haciendo eso es el señor Miguel Ángel Pérez, que desde aquí le felicito, porque está relatando cómo se está guisando el golpe de Estado a cámara lenta. Y aquí en Distrito de Televisión y poco más. Señor de los riscos. Un señor como Conde Pumpido, yo creo que no puede estar dirigiendo un tribunal de garantías cuando no presta ninguna garantía a que se repete la Constitución. Yo creo que realmente estamos asistiendo a un proceso de degradación de las instituciones de forma un tanto acelerada. Pero si recordamos, tal como ha dicho usted al inicio, la entrevista que tiene hace unos días Zapatero con Carlos Alsina, le tiene que recordar que es el propio Tribunal Constitucional que le dice a Zapatero que está totalmente equivocado. Y es de forma mayoritaria que le dice que no. Incluso los jueces del bloque progresista fueron antes jueces que no otra cosa. Entonces vamos a esperar, porque allá, a pesar de las injerencias que se pretendan hacer, los jueces tienen que defender los miembros del Tribunal Constitucional e interpretar la Constitución y les corresponde a ellos. Y luego veremos el grado de injerencias. Si el grado de injerencias es demasiado elevado, pues alguien tendrá que irse a casa. O tendremos que intervenir en las instancias donde sea necesario para que esto no pueda seguir en esta deriva. Habría la posibilidad, viendo ya la actitud del señor Pumpito, porque lógicamente ya se la ha descubierto, lo ha denunciado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que está preparando la ley de amnistía. O sea, que él se está reuniendo con gente del gobierno para engrasar la ley de amnistía y que eso le sirva, como usted decía, o como decía el señor Adenero, como aval para el señor Puigdemont. Esto es una aberración. Es que, ante la ley de amnistía, solamente cabe decir que no. O sea, no hay ambigüedades y hay que decir claramente que no se puede admitir que por una serie de delitos se pueda blanquear a alguien que ha intentado subyugar la Constitución. Pero no solamente eso, sino que una ley de amnistía supone cuestionar a todo un sistema que ha entendido que aquello era un ataque directo a la Constitución española. Entonces, atacar la Constitución española, lo haga quien lo haga, tiene que tener sus consecuencias. Entonces, pensar que se puede promover una amnistía frente a ese derecho constitucional es cuestionar la propia Constitución del 78 y eso es muy grave. Entonces, la Constitución del 78 nos ha traído hasta aquí, nos ha hecho una España muy próspera y es necesario que sigamos. Que tal vez haya que plantearse ciertas reformas, pues tal vez haya que plantearse ciertas reformas, pero tiene que ser siempre en un pacto de Estado. No de aquellos que no creen en la Constitución o que quieren romper la Constitución salgan beneficiados de algo que es totalmente inadmisible. Pues amigos, vamos a continuar porque, claro, a todo esto del Tribunal Constitucional, ahora ya toca el paso chavista definitivo, que es el control del Consejo General de Poder Judicial. Nunca un tipo con tan pocos escaños, y además unido a toda esta patulea de golpistas sediciosos, de comunistas y de mamelucos, directamente puede acaparar tanto poder en España. Y solo le falta el Consejo General de Poder Judicial y ya tendrá el último bastión de las instituciones tomado. Ya vemos cómo actúa con el señor Pumpido en el Tribunal Constitucional, que no sé qué tipo de negociación hizo el Partido Popular para que fuera tomado directamente por el sanchismo de esa forma, pero, ojo, que en el Consejo General de Poder Judicial los mismos vocales se están defendiendo, le están diciendo al Partido Popular que no se baje los pantalones como es habitual y que resista hasta que llegue Europa Inter, venga. Pero, ojo, miren la siguiente noticia. Dice, el voto particular contra el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial será la base de los conservadores para impedir que Sánchez controle su renovación. Dice, la sentencia con la que el Constitucional, tras su pleno monográfico del pasado lunes 2 de octubre, avaló la reforma legal con la que el Gobierno bloqueaba la función de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, abría la puerta trasera, como adelantó el debate en su momento en primicia, para que el Ejecutivo iniciase una nueva modificación legal que, por fin, le permitiera controlar el Consejo. Hasta ahora, la única institución que ha resistido los intentos de injerencia de Pedro Sánchez. Sin embargo, el voto particular emitido por cuatro magistrados conservadores contra el fallo de María Luisa Balaguer, que recibió el apoyo de los siete miembros de la izquierda de la Corte, será la base para revocar, en las próximas sentencias sobre la materia, la había sugerida en esta primera ocasión en respuesta a la impugnación de Vox, para que el actual Congreso, de mayoría afina al Partido Socialista Obrero Español, pueda designar hasta un total de doce vocales sin contar con el Partido Popular. Así y las cosas, los magistrados Concepción Espejer, Enrique Anardo, Ricardo Enríquez y César Tolosa firmaron una enmienda a la totalidad de la resolución que dio luz verde al bloqueo socialista del Consejo, anticipando su negativa a una futura y eventual reducción de las mayorías aritméticas necesarias en Congreso y Senado. Las cámaras constitucionalmente obligadas a impulsar el recambio del Consejo General del Poder Judicial, para que, de cualificadas, de tres quintos, pasen a simples la mitad más uno, como ya trató de hacer el Gobierno en la pasada legislatura. Cabe recordar que ya entonces fue el Constitucional el que frenó la maniobra del Grupo Parlamentario Socialista para lograrlo por la puerta de atrás al incluir una enmienda legal en el trámite de revisión de una norma que trataba sobre una materia que nada tiene que ver con la cuestión. Pero es que, además, y apoyados en su negativa frontal a cualquier injerencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial, los miembros del bloque conservador tratarán de revocar en la próxima sentencia que se emita contra el recurso planteado por el Partido Popular frente a los parálisis institucional la coletilla de Balaguer, que en esta primera ocasión hace unos días deslizaba la posibilidad de concentrar el grueso de la elección de los nuevos miembros del futuro y eventual Consejo en el seno del Congreso frente al Senado donde el PSOE cuenta con mayoría. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ya lo adelantamos aquí. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente para controlar el Consejo General del Poder Judicial? Pues si antes se repartían de forma paritaria, tanto que le gusta a Sánchez esto, pues los miembros entre el Parlamento y el Senado lo que quieren quitar es el poder al Senado donde tiene mayoría el Partido Popular y rebajarle a cuatro miembros del Consejo mientras que en el Parlamento donde ellos son mayoría pues rebajarlo a 16. Y además no por la vía de tres quintos sino por mayoría simple. ¿Le parece bien esto? Viva la democracia, viva la división de poderes y amigos, es que esto ya es Nicaragua, Cuba, Venezuela y ya no sé qué hablar. Este es el camino que tenemos y como que haya el Consejo olvídense que ya sería una dictadura de facto. Señor de los riscos. Esta voluntad de intervenir ya pasó en la legislatura anterior y tuvo que ser Bruselas la que puso al orden al gobierno advirtiendo que de llevarse a cabo sería propia Bruselas que intervendría porque se estaría extralimitando en cómo debe funcionar el sistema judicial. Es verdad que el Consejo General del Poder Judicial necesita una reforma pero es en la misma línea de lo que hablamos anteriormente. Hay una serie de estamentos de instituciones o de problemas que tiene España que tienen que ser resueltos con unos pactos muy amplios y uno de ellos el sistema judicial pues seguramente tendrá que ser abordado. En la línea que estamos actualmente de polarización y de un lenguaje más guerra civilista que se está produciendo en las esferas políticas pues evidentemente no estamos en condiciones de poder llevar adelante ninguna reforma porque todas estas tentaciones que uno puede tener de intervenir en una dirección o en otra las instituciones hay que recordar que una vez que se intervienen estas se quedan y tal vez dentro de un año si hubiese elecciones o dentro de dos años si hubiese elecciones a lo mejor esto que se ha hecho en un sentido se queda en el otro claro estas cosas yo creo que nos hemos instalado en una política cortoplacista y no hay un proyecto a largo plazo o a medio plazo para España es decir lo importante es que nos sentemos un conjunto de partidos políticos aquellos que crean en la constitución y que crean en los pactos de estado y que digan cuáles deben ser los problemas que tiene España tiene problemas de sequía España tiene problemas de incendios tiene una serie de problemas que deben ser es verdad que las comunidades autónomas necesitan una nueva fórmula de refinanciación fiscal pues que se aborde porque no solamente es las reivindicaciones de unos pocos en Extremadura seguramente necesitan una serie de reformas financieras para poder acometer unas cosas muy particulares que suceden en la comunidad autónoma de Extremadura y necesitan nuevas fórmulas de financiación entonces hay que acometer ciertas reformas de calado hay que acometer ciertas reformas que pueden afectar al conjunto de todo el estado tal vez algunas tengan que hacerse en la reforma de la constitución pues háganse pero háganse de una manera ordenada y háganse que represente a un sentimiento mayoritario pero sobre todo a aquellos que creen en la constitución exactamente como dice el señor de los riscos que se hagan las reformas de acuerdo a la constitución y de una forma que no dure para un tiempo sino que dure para siempre que es como se tienen que tomar las medidas cuando hay estadistas en el gobierno por cierto amigo está cayendo una terrible aquí en el plató que parece que se está cayendo el cielo aquí en nuestros estudios pero como siempre les digo a todos ustedes pues el próximo domingo bueno el día 29 a las 12 en Colón va a haber una gran manifestación y muchos de ustedes dirán bueno pues si es que yo salgo el sábado y luego me levanto muy con resaca con dolor de cabeza muy cansado pues ya tenemos la solución amigos para que el próximo día 29 de octubre ustedes vayan a la manifestación de Colón tenemos estad de tos y olvídense de las resacas y de esas noches largas largas y donde pueden encontrar estad de tos pues directamente en su tienda más cercana en naturehouse.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos amigos y olvídense de las resacas y nos vamos a publicidad y atención no se vayan porque vamos a hablar de la cerca que le están haciendo del asedio que le están haciendo a Melilla con el visto bueno de Sánchez y como están dejando a la mitad de la población de Melilla en manos de las hordas de los amigos de Mohamed VI y además aprovechando la guerra de Gaza y además también estará aquí el señor Roberto Centeno para hablarnos de estos temas y como no hablaremos de todos los acercados que esté viendo Europa atención es la civilización occidental que se enfrenta a la barbarie es la barbarie contra la civilización y ahí quiero a todos ustedes se lo voy a contar después de publicidad no se vayan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol end 12 2 3 super metro